Horóscopo para el gaso durante el año 2014. Como sabemos, el horóscopo chino comienza no coincidiendo con el horóscopo occidental. Así que a partir del 31 de enero es el comienzo del año del cabazo. Y ahora vamos a analizar cómo le va a ir al gaso durante este periodo. Por empezar va a ser un año de mucha ambición. Van a querer dejar el segundo plano, poder avanzar en el ámbito profesional, mismo en los estudios, no quieren sentirse relegados. Hay una mayor necesidad de protagonismo. Así que tienen que saber de qué forma tomar el toro por las astas, encontrar las posibilidades y no buscar la afirmación a través de terceros. Va a ser a través del propio gaso que van a lograr los propios objetivos. Así que naturalmente van a tener esa fuerza o ese impulso o ese empuje. Es un buen año también para acumular en el ámbito relacionado con lo económico, pero más que nada para iniciar nuevos proyectos. Van a estar con mucha iniciativa propia y además es muy favorable para las personas que quieran concretar algo lejos del hogar. O algún nuevo proyecto o alianzas estratégicas a través de terceros que pueden expandir esas posibilidades y también a través de los estudios. De hecho también va a existir ese deseo de viajar, conocer y desentenderse, sobre todo los jóvenes, un año para estudiar idiomas o absorber el conocimiento de otras culturas. Así que básicamente todo lo que tiene que ver con esa ambición en función del propio gaso se va a encontrar favorecida. Con respecto al amor, va a ser un buen año para separaciones. Hay ciertas decepciones con personas que no entregaron tanto como esperaban. El gaso es sumamente crítico en su forma de ser muy exigente con los demás, también consigo mismo, y sienten que la otra persona, que la pareja se tomó la relación de una manera superficial o que no profundizó de la forma tal cual procuraban. Así que ese conflicto se pone de manifiesto. Obviamente las parejas que no están 100% consolidadas y van a buscar otro tipo de amor. Lo mejor es conectarse a través de la acción y del impulso con el amor y no a través de lo mental. La mente refrena muchas veces, afloran los temores del pasado y cuesta concretar lo que tiene que ver con el amor. Van a conocer a una persona resuelta, decidida, muy dinámica, también activa y enérgica. Hay mucha pasión para este animal. Este es un año donde no pasa desapercibida la energía. Hay mucha energía acumulada que obviamente también lo pueden concretar en el amor. De todas formas, van a buscar la profundidad y consolidar las relaciones. Van a rechazar todo lo que tiene que ver con lo superficial. Después, con respecto al tema de la salud, hay que cuidarse del insomnio. Existe un cierto grado de aceleración. También el hígado, cambiar las dietas o la alimentación buscando un mayor equilibrio. También es importante conectarse a través de los deportes, aprovechando esa energía natural. Va a ser un año donde se proyecta mucho más en función del futuro que del pasado. También es un buen año para dejar las terapias y poder confiar en el propio tino, en la propia decisión. Van a estar con la suficiente resolución como para no depender de consejos ajenos. Así que básicamente nos encontramos ante un año activo, donde en el ámbito del amor se vienen los cortes para las parejas que no están consolidadas, pero que naturalmente logran el amor. Existe también un control o un manejo de las situaciones en función de lograr esa pareja. También van a rechazar cualquier persona que sea lenta. Están en un ritmo vertiginoso. Y eso también puede generar ciertos conflictos con amistades históricas que ya no pueden seguir el ritmo de lo que están procurando, teniendo en cuenta que también la ambición se encuentra fuertemente incrementada durante este periodo. Así que lo mejor para el gallo durante el 2014, el año del caballo, espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara.